Oh, me quedo sin mierdas. Ya lo necesito para el viejo. Creo que así está bien. El maldito que nos dejó, nos mató la mitad de mi equipo. Estas irán darme la compa o te daré esta información a alguien con más pocas. Preparar el tanque de Predator va a durar un tiempo. Buena suerte ahí. Hazlo rápido. Preparar el tanque de Predator... Preparar el... Preparar el... Hay que traer autos entonces. Dan dinero. Y yo necesito el dinerito. Necesito comprar partes para las armas. Para mejorarlas. Están carísimos. Preparar el tanque de Predator. Voy a comprar un parque. Que joder, mucho. Cuánto necesito para mejorarlas. No sé lo más. Vale, esto ya lo tengo. De lanzacohetes no me vendría mal. Fija los objetivos al instante. Esto es bueno. Vale. Vale. ¿Por cuánto? Dos. Pistola de Zardos Gravitatorios. Revolver de Firestore. Hypercañón. Cañón de pulsos. Son dos.